Bueno Hola Hola Queda atras Miramar Ya nos estamos Miramar de Anzenuta Bien Ya estamos yendo Nos quedamos 4 dias aca Queda atras Miramar Y tambien quedo atras mi barba No se No se que paso Me arrepintio Yo le dije solamente cortate un poquito aca los dibujotes Estaba ahi Afeitandose y de golpe Y de golpe chao Quedo atras el viajero Ahora es administrativo Andres Perdón Me prepare para Es como para el lunes salir a laburar Bueno no importa Despues de esto Ya no hay vuelta atras Y la proxima barba que crezca Va a crecer por siempre Por siempre Por siempre Nunca mas que afeito Tuve una Regresion a una epoca mia de mi vida Que no quiero volver Me gusta mas como te queda la barba A mi tambien Aparte viajeros sin barba Andes la dice Andes que no sin barba pero bueno Depende del estilo de cada una En fin Bueno Chau del flamenco Chau Miramar Chau Anzenusa Gracias a Punta Encanto Que nos recibieron ahi los 4 dias Asi que Bueno ahora para las sierras cordobesas Bien Y a reencontrarme con la barba de aca 10 dias Chau Chau chau